¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Digitalizados. Seguimos conociendo las historias de estas 100 pymes que a lo largo de nuestro país están dando un salto tecnológico en esta tercera temporada. Hola, los voy a invitar a que viajemos hasta la Quinta de Tilcoco. Ahí vamos a conocer un emprendimiento llamado Fraum Marion. Es un espumante hecho en base a naranjas. Y para eso tomamos contacto de inmediato con nuestra asesora Daniela Lorca. ¿Cómo estás Daniela? Gusto de saludarte. Bien, ¿y tú Eduardo? Muy bien. Tenemos un desafío bien interesante porque vas a conocer a Rita y Patricio, dos emprendedores que tienen un emprendimiento que les va bastante bien, pero necesitan digitalizarse. Dime, ¿cómo se trabaja algo desde esa perspectiva? Va a ser difícil porque por lo que leí, Fraum Marion, los dos emprendedores son de la tercera edad, así que no sé qué tan relacionados con la parte digital están. Nada, va a ser un desafío entretenido. A ver si podemos decir salud con ellos al final de este capítulo. Nos vemos entonces Dani, que estés muy bien. Nos vemos, chau. Chau. Fraum Marion es un homenaje a mi mamá, básicamente porque ella me enseñó todo lo que sé respecto a repostería, a la cocina. Aquí la fruta se cuida, cuidamos nuestros árboles como corresponde, no le echamos nada de pesticidas, líquidos, raros, nada químico. Cuando yo me di cuenta que no podíamos vivir del huerto, dije, ¿sabes qué? Empecemos a hacer cosas con la fruta. Mermelada, concentrado, en fin. Y así empezó. Lo primero que hizo fue un cuchuflí con mermelada de naranja y marcar. Muchas veces a mí me dijeron, oiga, usted con esa facha vendiendo cuchuflí o mire, el auto que tiene. Y yo le dije, bueno, ¿y usted tiene algún problema con eso? Yo pienso que Fraum Marion es el resultado de una cosa que viene por la necesidad de hacer más cosas. Él, por ejemplo, cuando dijo que íbamos a hacer el espumante de naranja, lo decretó mentalmente. Quiero hacer esto porque me tinca que es bueno. Antiguamente yo vivía en el campo, en el sur, habéndonos trasladado hace 20 años acá, ha sido una excelente compañera de vida. Esta vez puedo decir que tengo un, como dicen en inglés, un partner. Él es encantador con las mujeres. No lo hubiese querido conocer cuando joven. Creo que no. Hola, ¿cómo está? ¿Usted es don Patricio? Sí, me gusta saludarla. Mucho gusto, yo soy Daniela. Saludarla y conocerla. Adelante. Llegué, vamos. Adelante. Muchas gracias. Gracias. Qué lindo el lugar. Usted es Rita. Sí, yo soy Rita. Rita y don Pato. Yo vine a conocerlos a ustedes. Quiero saber cómo nació la historia de Frau Marión, cómo se les ocurrió esta genial idea de hacer espumante en base a naranja. Bueno, nosotros llegamos hace 20 años acá. Empezamos a levantar este huerto, a limpiarlo. Y esta casa estaba totalmente quemada. Y vivimos por tres años en una pieza, hasta cuando nosotros pudiéramos reconstruir la casa. Claro. Porque nosotros veníamos de Valdivia. Después empezamos a hacer mermelada de naranja y varios subproductos de naranja. Hasta que al pato, mi pareja, se le ocurrió la brillante idea de incursionar en un espumante naranja. ¿Cómo fue ese proceso de llegar al espumante naranja? Más que nada fue ante la necesidad de poder sacarle un valor agregado mayor a nuestra naranja. La primera vez fue bien pesado, porque no teníamos los elementos. Ahora ya estamos más modernos. Industrializados. Y tenemos unas máquinas semi-industriales que las trajimos de España. Quiero saber cómo les ha pegado la pandemia con respecto a la venta de Frau Marión. Nosotros la mayor parte de las ventas las hacíamos en las ferias. Se acabaron las ferias y se nos cayó todo. ¿Y cómo han estado generando ingresos en estos momentos? O están completamente parados. Hemos hecho una alianza comercial con una pequeña empresa. Ellos están a cargo de la venta nacional y apuntando a exportar. Quiero empaparme de Frau Marión para poder ayudarlos de la mejor manera. Vamos. Vamos a mirar afuera. Ok. Cuénteme entonces, don Pato. ¿Cuántas hectáreas hay aquí? Aquí hay solamente 5 hectáreas, de las cuales 4,2. Están plantadas con esta naranja que se llama Valencia tardía. Valencia. Es una naranja de verano, principalmente de jugo. No es como la otra naranja. Ah, pero jugo, jugo. Pero deja tomármelo. Me encanta. ¿Cuántos naranjos valencianos hay aquí? Aquí hay 2.160 plantas. ¿Cuántas naranjas se necesitan para un litro? Un kilo de naranja, entre 450 a 500 ml. Por lo tanto, la conversión es a la mitad. Me encantó el campo, precioso. La verdad es que, bueno, los felicito. Pero yo vine acá a poder ayudarlos al proceso de digitalización. Así que, ¿les parece que vayamos a trabajar? Vamos, ya. Realmente precioso. Por otro lado, también súper innovadores ellos en haber pensado en un producto como distinto. Un espumante naranja. Como que, ¿quién lo diría? Al final es muy, muy innovador. Y increíble que al final la creatividad no muere nunca. Eso es lo que a mí más me sorprende. Entonces, primero, me gustaría entender, hacerme una idea de cómo manejan el negocio. ¿Dónde llevan el registro de sus clientes? Tenemos solamente este sistema, bien rudimentario. Anotación del cliente con toda su información. Y aquí se iba anotando todo las ventas. Sí, yo le pregunto, ¿cuánto vendió en febrero del 2018? Tengo que buscar mi formulario de la fecha y sacar la anotación. ¡Qué tierno! Ya, a ver. ¿Dónde llevan la información del inventario? ¿Cuánto tienen que producir? ¿Cuánto tienen producido? ¿La materia prima para cuántas cosas les alcanza? Bueno, todo eso lo llevamos muy artesanalmente en un cuaderno, la verdad. Les voy a hacer la presentación entonces de dos herramientas que creo que son claves para el proceso de digitalización de Fraumaria. Ya, chiquillos. Vamos a reemplazar todos estos papelitos por esta maravilla y el software que les voy a presentar ahora. Sales Manager. Ustedes van a poder incluir la información de sus clientes para poder vender de manera mucho más activa sus productos. Entonces, primero vamos a partir con contactos. Entonces, lo primero que van a hacer es ingresar la información de todos los contactos. Nombre del cliente, root, teléfono, dirección. Por otro lado, en contactos voy a agregar todos los contactos que yo creo que podrían ser mis potenciales clientes. Y empiezan a crear una base de datos. Esa es Sales Manager y les va a ayudar a tener una visión completa de su negocio a nivel de clientes. Y por otro lado, les voy a presentar la herramienta Microsoft 365, que es principalmente un lugar en donde van a tener acceso a un mail corporativo. Excel en línea. ¿Qué significa eso? Que toda esta información que está acá, ustedes la van a poder subir al Excel. Entonces, ustedes tienen acceso siempre, desde cualquier dispositivo, a ver exactamente la misma información. ¿Los hago bien mucho o sonó fácil? No, no tan fácil, pero lo vamos a hacer funcionar. Pero se entendió el propósito. Se entendió el propósito, exactamente. Entonces, la primera tarea que les voy a dar, crear un mail corporativo. Segundo, van a cargar el inventario actual que tienen en un Excel que va a estar compartido por todas las personas que trabajan en Estado de Mariano. Y por otro lado, para que se empiecen a soltar con Sales Manager, estas órdenes de trabajo las vamos a traspasar a este software que se llama Sales Manager, que es el que maneja el control principalmente de todos los clientes. ¿Ya? Ok. Buenísimo. Entonces, esas son las tareas que les voy a dejar. Independiente del proceso de digitalización, que puede ser un poco difícil para personas que no son nativas digitales, es algo que ellos van a tomar con buen recibimiento debido a la onda y al espíritu que ellos tienen acá en Quinta Tilcoco. El conocer a la Dani con todo el software de la digitalización nos abre una puerta increíble. No, feliz de tener esta gran oportunidad. Nosotros la acogemos súper bien. La primera tarea de Rita y Patricio es generar un completo registro de sus principales clientes y ventas en Sales Manager. Mientras que la segunda es organizar el stock de Frau Marion en una planilla alojada en Microsoft 365. En este proceso de digitalización serán apoyados de manera voluntaria por su asesor en Tel, Julio Hernández. Hola, señora Rita. Don Patricio, ¿cómo están? Gusto a saludarlos, Julio. Muy bien, gracias. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo estás tú? Bien, gracias. Supe que Daniela Lorca los fue a visitar. Nos dio todas las instrucciones para todos los procesos de la digitalización. Cuénteme, ¿cómo estuvo esa experiencia y qué soluciones digitales les recomendó? Office y el Sales Manager. Ya, perfecto. Bueno, Microsoft 365 le va a permitir tener todos los registros de su negocio en su computador. Para que usted después los vaya poniendo consultar en cualquier momento de forma más rápida, más fácil. Nos ayuda a ordenarnos también en el papeleo. Exacto, esa es como la principal gracia que tiene. La gran gracia que tiene es que le va a permitir tener un orden completo de toda la gestión de sus ventas. No, lo encuentro fantástico. Estamos muy contentos con todo este sistema nuevo. Y en el siguiente llamado vamos a aprender a utilizar el Sales Manager. Bien. Así lo haremos. Un abrazo grande a la distancia. Chao. Igual, ya, cariño. Chao. Rita y Patricio entendieron que Frau Marion está al debe con la digitalización, algo sumamente importante para que su innovador producto siga creciendo. Mañana veremos si logran cumplir con los desafíos que les dejó su coach. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!